Yo soy Rubén2CNT y continuamos en el canal con la serie de campañas en Nisos InPage 2 Definities Edition. En este caso continuamos con la campaña de QDID y vamos a jugar su cuarto escenario, Estelas Rotas. Ya al otro lado de la puerta norte, los camellos gruñían irritados, anticipando el largo viaje que les esperaba rumbo a las altas montañas de Etiopía. Los gritos y los látigos azuzaban a las bestias para que tirasen de la caravana. Al ocupar mi lugar junto a mi hijo, el sol comenzaba a salir. Poco después, pasamos por un campo de rocas gigantes. Algunas se erguían hacia el cielo, aunque la mayoría parecía haber sufrido derrumbes con escombros aún visibles por doquier. Con la mirada en una estela alta, Daniel preguntó Padre, al entrar en la ciudad me dijiste que estas piedras son las tumbas de reyes antiguos. ¿Dagnayán también está aquí? Negué con la cabeza. No, hijo. Esos reyes murieron hace mucho y el cuerpo de Dagnayán no se recuperó nunca. Sus dos hijos estaban muy ocupados matándose. Con el imperio Aksumita hundido en una guerra civil, Gudit ordenó construir una flota. Una fuerza invasora cruzaría el Mar Rojo y atacaría decisivamente Masawa, el puerto más importante del imperio. Derrota a Gidayán y destruye su ciudad. Ese es el objetivo. Tienes un límite de población de 150. Las calurosas y áridas costas del Mar Rojo ofrecen pocos recursos, así que usalos con eficiencia. Controla las antiguas estelas para hacer gala de fuerza y generar ingresos. Al mismo tiempo evita que el enemigo las recupere. Estaciona unidades cercas de cada estela. Destruye algunos monasterios para saquear el oro que resguardan. Marchar directamente contra Gidayán sería una empresa complicada. Sería recomendable que primero ganaras el apoyo de los lugareños. Exploradores. O el informe de los exploradores. La misión de Gudit es obligar a Gidayán, hijo del ex emperador Tajnayan, a salir de esta tierra y así despejar el camino hacia Aksum. Los aliados árabes de Gudik se muestran reunentes a ayudarla activamente, pero podrían persuadir a los lugareños a unirse a la causa. Pero podrías persuadir. Gidayán y sus tropas en rojo se encuentran en Masawa, una importante ciudad costera del Mar Rojo. Esta misión solo será exitosa si logramos arrasar con Masawa. Los soldados Aksumita en morado patrullan en las afueras, vigilando sitios clave. Nos acercamos a Masawa. Tomemos esta tierra en nombre de Gudit. Vale. Tenemos aquí... algún trabajador... y unos cuantos... Shotelei. Bueno, espérate. Primero vamos a cazar antes de los campos. Vamos a sacar... más aldeanos, los que podamos. Y vamos... a sacar madera. Madera. Estamos en la de los castillos y podemos pasar a la imperial. Esa es la de Shintzijing. Esa es una abuela. Vale. Y la de la última. Me falta... madera para poder hacer un campamento minero, así que vamos a sacar... Ah, lo tengo ahí hecho, vale. Pues nada, vamos. Entonces no voy a gastar la madera, vamos a sacar un poco la madera de aquí, del centro urbano, más que nada para casa... para casas y esas cosas. Yo tengo que recoger alimento y... a ver... Tampoco puedo mejorar la sierra 2, la sierra de arco... donde aquí tenemos más... una cantera de piedra con 150... 350 de piedra. Vamos a sacar la piedra poco a poco. El oro hay que... arrasar templos. Y necesito madera para sacar un establo y comida para por lo menos sacar un gilete de exploración y explorar bien el mapa. Y si no, a últimas... entre madera y... Y... ...comida podemos venderlo para sacar el resto de recursos. Aunque tampoco te creas que hay tanta madera como podría parecer. Vamos a sacar esa piedra de por ahí... Tengo que construir también unos cuarteles, que eso sí que va a ser necesario, con lo cual... Ya estamos preguntando que necesitamos... 175 y 175. No sé por qué había pensado yo. Quedan 200. Bueno, 175. Uno más que voy a crear... Voy a crear dos. Voy a poner uno más a comida, otro más por madera, pero el que va a ir a por madera lo voy a utilizar... Primero para construir los establos. Ahí hay más piedra, vale. Bueno, está bien construido dentro de lo que cabe. Muy cerca de esta, pero aquí tengo más piedra... Con lo cual mínimo para un castillo... Tengo... Eh... Tú te vas a por comida... Obviamente... Y el otro cuando se cree que me haga... Ya... El establo... No me deja... Quésimos. Mira... Mirad... Ahí hay algo... Aquí hay algo de oro sí. Así que interesante... Para sacar... Otros tres aldeanos que vayan a por oro... Ahí hay un piquero de... Tengo aldeanos que se han quedado sin hacer Absolutamente nada, recogerme eso Vamos a sacar esto para el oro Tú también Y tú también Yo necesito 80 de alimento para sacar el caballero y explorar Vale, y todo por manera Vale, vamos a sacar aquí a la caballera de exploración y vamos a explorar bien el mundo Y vamos a explorar bien el mapa para ir consiguiendo cosas Vamos a explorar todo esto A ver si tenemos algún recurso más Porque si no el tema del oro para sacar Sotelaiso Hacernos un ejército basado en piqueros Nosotros vemos que la mejora A piqueros es gratis Jugando con los tribus locales Gidakan ha destruido nuestro templo sagrado Nos uniremos a ti para obtener venganza Pelearemos por Gudid una vez que visites las demás tribus Vale Estos lo que me dan son escarambuzadores Ah vale, pero solo se unen a mí No me dan Como tal En este caso Más tropas Pensaba que me daban ya El cuartel, pero no Si me dan el cuartel o me dan El hecho de Quitar del medio Vale Vámonos Si no me pilla A ver si no me pillan Con suerte son camellos Son counters de La caballería de exploración No creo que me dejen Realmente son counters de caballería Y es un jinete Vamos a explorar Lo que pueda Pero esa estela de ahí Si que es Otra Tengo que Traer un montón de Tropas y liberar Otra Más Bueno Aunque esté A ver si estos se me unieran No llego No he llegado aquí Si estos se me unieran Que no se me unieran No se me unieran No se me unieran Vale Vale Pues voy a tener que hacer Un ejército Para Para Limpiar aquí al menos Y piedra para Construir una torre Y aquí tengo dos tribus Que A ver si puedo unir Esas tribus Tenía mucho camello Tenía mucho camello Así que Lo que sí No se me unieran No se me unieran No se me unieran Ya lo estoy Bien No Vamos a construir el cuartel También están los avestruces por ahí Para Tema de alimento Un elefante También Un elefante También Creo que ya Puedo tirar esto Bueno Mejorar esto Más línea de visión Con los edificios No voy a quedar sin comida Pero bueno Son Tecnologías Interesantes De desarrollar Y también Podría sacar un Puerto Y Al menos Aprovechar algo Para sacar más rentabilidad De comida Si queramos hacerlo Vamos a Acabar el cuartel Vale Me da más línea de visión Como digo El puerto Y Yo creo Con tres barcos Podemos Solventar Lo del tema De la comida A por el elefante Por mucho que cargue No creo que mate A por el aldeano Vamos a sacar Evidentemente Dos más Para comida Y esta Ahora se va a volver A ir a por el oro Para seguir sacándolo Vale Que hayamos Tres pesqueros Como digo Perdemos recursos Pero vamos a recuperar Reinvirtiéndolos En tecnología Lo que si ahora Se va a crear otro El tema de la universidad Para la química Y para la balística Como que si De la luna Lo que hayamos De la luna Y para la luna De la luna De la luna Esca Bien Tres 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 Doscientos Cuatrocientos Seiscientos y pico 225 de alimento que puedo sacar Fesquero, construcción finalizada y cuando se lleven toda la carne del elefante sacaré otro caballero de exploración más que nada para explorar lo que me falta del mapa vamos a cazar las avestruces y luego ya pues tiramos de los campos vamos a desarrollar balística, obvio los prosigios trabajan un 25% más rápido vale, aquí hay dos monjes nada, pues ocho piqueros a que me convierta en algún aldeano vamos a por estos, vamos a por los vamos a por el monje y ya de paso vamos a por esto ah, que me ha convertido en un aldeano bueno, con el queso vamos a quemarles esto para sacar oro bueno, más oro realmente bueno, ya tenemos 775 de oro ahí está, 1000 de oro como tributo por tirar el monasterio vamos a por el monje vamos a sacar el incendiarismo vamos a sacar el incendiarismo vamos a sacar el incendiarismo y Diana pasa a ti imperial vale vosotros veniros por aquí a ver a ver tú 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 y le vas a hacer campos hay tropas que no me no mola ni un pelo que estén en bañal en bañal ya te tengo que comer buena fita no 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 Algo un piquero más Esto vamos a reclutar Las tropas ahora después Si solo hay esas tropas Realmente Si no se acaba Si solo hay esto Unos shotter ahí y poco más Ah vale, se ha movido El área de grabación Pues nada, vamos aquí Acabar Con estas tropas A por el monje Todos a por el monje Rápido, antes de que Pueda convertir a ninguno Así me ha convertido en un shotter ahí Te haces a tendencia peccuno Vale Vamos a volver Ya me he... Quitado la... Estela No te preocupes Que esa estela La voy a controlar yo rápidamente Pero como... Esto... Venga ya Me explicas tú a mí 80.000 tropas ¿De dónde salen? Dejar al ballestero Vamos a hacer Vamos a hacer Población ¿Has visto? Lo que ha pasado... ¡Despite! ¡Escuchadlo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Nos vemos, Kuno! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¿ haut tiene hasta que tener esto? ¿Que sea , que estás conseguido? ¿Que se ha hecho Statuella? ¿Que sea , que te ha pasado? ...Haz que llegar a estar mas notables de la zona? ¡Ni, no! Sipانia! ¿Quién era tanuro, que yo no era tan pobre? ¿Quien estaba dejando esto? ¡Cuidado, que yo no estaba mejor! Ah, vale Bueno, no sé si esta Se va a enviar más tropas o qué Voy a hacer el castillo Y ya de paso, mientras se hace Necesito mucho más Necesito muchísimas Más tropas Me vas a construir casas Estoy desarrollando matacanes Creo que al final no Porque me estaban atacando Justo cuando lo he dicho Ahí está Ahora sí Para que Ataque El castillo Desde debajo Gimbaynani Gimbaynani Au Au Vale Vosotros Hago la piedra Que tiene Yo puedo sacar Ya Para igualar las fuerzas Shotelize Y desarrollar la centralización Tampoco Si van viniendo De uno en uno O bueno Si vienen todos Tampoco es Una gran cosa Eso Venir a dar Leches al castillo Venir a dar Leches al castillo Uga, uga, uga. Sí, sí. Sí, sí, lo llevas tú claro. No tienes tu fe ni nada. No tienes tu fe ni nada. Sí, sí. No tienes tu fe ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a agregar otros quince. Vamos a desarrollar la destilería y diez arqueros. Vamos a agregar otros quince. Vamos a agregar otros quince. Vamos a agregar otros quince. Tengo que ver dónde tienen los morados estos. Tienen que comerlos. Vamos a agregar otros quince. 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 Vamos a agregar dos quince. Vamos a agregar otra situación. Cierre,ефee. Así que vamos a ir a tirar ese templo. Y evidentemente voy a sacar piqueros. Y vamos a por esa estela y a por ese templo. Porque necesito oro. Y a limpiar el mapa por si acaso para sacar más oro. Si es que hay por algún lado. Y es que habrá el resto para todo necesito oro. Bueno, por la estela me dan 100 de tributo. De comida cada equis tiempo a ver si pudiera controlar alguna que me dieran oro. Yo creo que con esto de momento para estas tropas es más que suficiente. Tengo dos castillos al frente. Tengo dos castillos al frente. No, hombre. Es de arma, ¿no? Que me cuestan oro. No, 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 no. Si, si. Atacarlo. Ha esperado Sin Fuera, fuera y fuera Vamos a por esto, necesito oro Si no hay tropas Bueno, si, hay un soterai No va, ya Un soterai, ya no hay nada Cien de comida Como tributo Si me dan otros mil de oro, genial Ahí está, otros Mil de oro Pero ese oro le voy a reservar Evidentemente Para unos lanzapiedras Eso no tengo claro Ahora puedo aseriar Con infantería Pero la ciudad esa Donde hay torres Y eso sí que me van a fijar Lanzapiedras Vamos a ir tomando Evidentemente Control del mapa Control del mapa Y tropas Que bien, vale No sé si aquí No sé si he llegado No sé si van a unir o no No sé si se está visitada o no Mientras venga Mientras venga Mira otra escena 50 de madera Vamos, el objetivo es derrotar a Gita Ya no, sí Yo voy controlando Controlando Un cura abandonado a su suerte No es mi problema Mira otra aldea No había ido 5 de 8 aldeas 5 de 8 aldeas 5 de 8 aldeas 6 de 8 aldeas En esa parte que me queda Del mapa Por esta parte de aquí Que está oscura La desbloqueamos también A ver si por aquí hubiera alguna aldea Que no tiene pinta Pero bueno Por así Explorarlo bien Y evidentemente Si necesito algo Puedo vender Comida Más infantería Y más Caballería Pero es lo que estoy diciendo Ahora mismo Es que están Estrellando Las tropas Sí Le hacen daño Le hacen daño Al castillo De hecho Vamos a estudiar Estudiar la química ¿Vale? Algo de oro he perdido Algo de oro he perdido Que acabo de oro he perdido Que acabo de estudiar la química Ah por el cura Lo primero Quitarnos al monje de en medio ¿versas el acoramiento?, ¿verdad? 가지고,iona Ah ¿verdad? Because hay otro Sí Si Convertirlo Que yo te digo Ai 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 Un Un ¡Aaah! ¡Y tú has ganado! Hay otra estela que vamos a dominar. Está de largo de piedra, por lo que parece. Vale, vamos aquí. Y vamos controlando hacia allá el mapa. Es decir, vamos extendiéndonos hacia la parte que nos falta del mapa. Seis de ocho aldeas visitadas. Vale, hay oro. Y hay esto. Que no sé qué es. Lo que vamos a quemar. Vamos a sacar cuatro lanzapiedras. Y seis aldeanos. Para... El oro. Lo que vamos a quemar. Vale. Y vamos a seguir. Cuando estén los seis ya los llevo. Vamos a seguir hacia adelante. Es que eres uno. Cuando estéis tres o cuatro, pues... ¿Vale? 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 Ahora ya sois tres. ¿Vale? 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 A ver, a ver. ¿Vale? A ver más. ¿Vale? ¡Vale! 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 Está bien. Está costado. Son torres de homenaje. No, no, no. Esa estela me va a costar. Eso me va a costar. Vamos para atrás. Vamos aquí. Me he quedado ya sin oro para mejorar a los piqueros alabarderos. Pero bueno. Están recogiendo oro. La mejora de la recogida de oro. Tenemos un límite de población de 150, así que hago esa casa y ya está. No. 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 No tiene ningún sentido más que siga. Me he perdido as estela. Tampoco es que me generaran una cantidad ingente de recursos como los piqueros se pueden seguir creando. No. 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 He matado la estera, bueno... Si, claro. Ahora mismo. Ah, si, si. No, 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 no. Claro, guapito. Eso, venir al castillo, hombre. Y aquí hay otro. un monstruo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé dónde salen estas tropas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues nada, sigamos, ah, avanzando y viendo que tienen. Oh, la mangana, esa sí que es preocupante, el resto no, pero esa mangana... A ver, me cago en la leche. ¡Ah! 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 Ahora voy a ver qué trabajadores tengo inactivos. Evidentemente los pesqueros y los del oro. Pero ya oro como tal no hay más, así que voy a sacar madera. ¡Ah, mira! Sí que hay oro. Bueno, da igual. Por poder, podría llevar menos. ¡Vamos! ¿Es de hecho que me voy a llevar? Bueno, de hecho no pueden cruzar. Me voy a llevar aquí y voy a hacer un barco de transporte. ¡Vamos! 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 Arietes cubiertos. A ver si tengo que traer un montón de tropas para tirar eso. Me ha quedado claro. Y la costa igual. Arietes cubiertos. Arietes cubiertos. Arietes cubiertos. Arietes cubiertos. Arietes cubiertos. Podría haberlo tirado hace dos horas, pero bueno. Voy a hacer unos... Arietes cubiertos. Arietes cubiertos. ¡Claro! ¡Me he quedado madre!" ¡Eso es demasiado preocupante para mi circo! O sea, no tanto el hecho de que la fija. Si no me lo tiraran, sería genial. Pero me lo van a tirar. Aunque han perdido todos sus arietes. Que si era lo que buscaban... Eh, vale. Un saludo. ¿Por qué habíamos estado? O sea... Habitaleque Habéis devuelto Voy a ir sacando los piqueros mientras Vamos a tirar la mejora de anabarderos Y el resto de cosas Que voy a... ¿Aquí no ha ido? No me digas que está aquí el último poblado y no ha ido Tiene toda la pinta de que sí Habitaleque Las tribus locales juran lealtad a la reina Gudit Nuestros hombres están a vuestras órdenes Tiene que comerlo En la reina Gudit O sea que la gente la tiene O sea que no mata ¡Porque! ¡Pero! ¡Porque! ¡Pero! ¡Pero! Si no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso! ¡Está construyendo un castillo! ¡Oh! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis lanzapiedras ahí y los tres aldeanos. Aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, yo voy a empezar por hacer un cuartel. ¡Suscríbete al canal! 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 EXCLEMAN No vámonos atrás, obviamente. ¡Vámonos para atrás! Vamos a construir también la galería de tiro con arco. Y el puñetero monje de los huevos. Si cae eso... Vale, tengo que tirar eso y el castillo y, teóricamente, caerá. Si cae el castillo, cae. Si cae el castillo, cae. Si cae, cae. Sí. Si cae. Si cae. Si cae. Si cae. Espérate... Que había hecho yo piqueros. Y me los he dejado aquí. Necesito que vengan ya para acá, y aquí necesito vender, o necesito comprar. ¡Gracias! no sé si tengo algún piquero más suelto no sé si está claro que en cuanto esté el castillo los barcos no van a ser un problema porque van a morir de hecho bala roja y vamos a desarrollar ingenieros de asedio también si, si no, con los aviates no, con los aviates si, si vais a necesitar sacar tropas no, con los aviates no, con los aviates no, con los aviates Me voy a costurar un segundo cuartel. ¡Aperil! ¡Aperil! Vamos a destruir esta torre en cuanto me salga el lanzapiedras. Y construirme la segunda barrería de tiros con este tiro con arco. ¡Aperil! 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 Y ese campamento, minero, es que me da igual. ¡Aperil! Nada más. Más tropas. Si, eso muere. ¡Aperil! 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 Atrás, atrás, que viene la caballería. Tampoco viene tanta. Son muy besados con los monjes. oh 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 Hacerme un monasterio. Es que me apetece a mí también hacer la trama de los monjes. Es que si traí las tropas de una en una no voy a hacer absolutamente nada. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías. Es que... Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Es que... Es que el puñetero monje ese... Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. Ah, que he construido tres galerías de tiros con arco en medio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habaste al señor Pashish! ¡Gracias, me he prometido! ¿Habaste de querer más a la persona? ¡Suscríbete! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! Vamos, atrás, 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 atrás un pariente yo ali y 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 Dios, los puñeteros arientes. 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 Tomar por saco el... Castillo. El puñeteros arientes. Quiero tirar el establo. Y viene un centenar más, ¿vale? Tengo que sacar... Ah, si tengo aquí más. A ver, eh... Tú. Al centro urbano. ¡Presado! 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 ¿Dónde tienen el templo para cargarme ya los monjes de las narices? Teatro, damned. ¡Vamos, chépe Tam! ¡Qué hay! ¡No hay hier! ¡No hay hier! ¡No hay hier! ¡No hay hier! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer un par de lanzapiedras más. Ah, pero por eso... Voy a hacer un par de lanzapiedras. ¡Suscríbete al canal! 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 ha encantado, también podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, todas las opiniones y sugerencias en la caja de comentarios, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de campañas de Isos Impaired 2 Definities Edition, en otros vídeos en el canal de YouTube o en los de Isos en Twitch. ¡Adiós!